A pesar del mal tiempo, las playas de Nueva Vallarta en Bahía de Banderas, Nayarit, tienen una buena afluencia de visitantes, sobre todo de turismo nacional, que como siempre mantiene y salva la economía de la industria turística de la región. La tarde del pasado lunes, los guardavidas de protección civil y bomberos se mantenían atentos al movimiento de los bañistas que disfrutaban en el mar y la arena. Solamente eso, ya que el cielo estaba nublado. A lo lejos se podía versear los relámpagos y los rayos que generaban las lluvias en los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Pero esto no desalentó a los turistas que se mantenían, disfrutando del oleaje que los golpeaba una y otra vez. Otros simplemente, desde la palapa y las sillas de descanso, observaban la escena con tranquilidad. Con la llegada de la leve lluvia, también llegaron más bañistas dispuestos a disfrutar de una excelente tarde. Hasta ese momento, las autoridades del club de playa ni el personal de guardavidas tenían considerado cerrar la playa por la presencia de oleaje. Hasta ese momento, parecía no ser un riesgo para disfrutar del mar. Incluso los vendedores de playa se resguardaban en la palapa cercana para no estar expuestos al ataque del oleaje, el viento y la lluvia. Además de que los turistas seguían disfrutando del día, seguían caminando o empezaban a retirarse, como que no había mucha intención de comprar algo. Para ese momento, ya que una presencia de la lluvia y vientos fuertes sobre la torre de guardavidas, ondeaba con fuerza la bandera amarilla, mientras que todos disfrutaban del mar esa tarde mentosa de playa. Con imágenes de Hichar Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.